hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y este vídeo lo hago como una segunda parte de un vídeo que publicamos hace algunos días en nuestro canal de youtube experium markets en el cual hablábamos o yo comentaba lo que me ocurrió con el que yo considero es hasta el momento el peor cliente de experium si no te has visto el vídeo te sugiero que lo hagas seguramente dejaremos un enlace aquí debajo o aquí en las en estas pestañas que salen aquí a este lado del vídeo también lo podrás encontrar el hecho es que lo que me ocurrió con este cliente sí que es cierto que es un patrón que se repite en mayor o en menor medida con muchas personas no solamente en personas que quieren aprender a invertir sino en personas que quieren aprender cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de negocio y este este patrón que se repite va en el siguiente sentido miren una de las cosas que se observa con frecuencia en las redes sociales no particularmente las mías pero sí en general en las redes sociales es a personas criticando a otras por su manera de invertir entonces critican su estrategia o critican si son alcistas o si son bajistas en tal o cual momento critican si hacen trading o se hacen swing trading o si son inversionistas en el caso en que sean inversionistas le critican que sean inversionistas growth o que sean inversionistas del estilo value investing o que sean inversionistas dividend growth o que sean inversionistas de distintos tipos a mí se me hace esto un fatal error por lo siguiente miren en casi todos los vídeos que yo realizo y que tienen que ver con inversiones y particularmente los vídeos que yo hago para el canal invertir aprendiendo que es nuestro canal hermano yo siempre repito y repito lo siguiente cada vez que nosotros tomamos decisiones de inversión estas decisiones de inversión deben tener sentido para nosotros y la razón es muy sencilla no todas las inversiones funcionan para todo el mundo una inversión que a mí me podría funcionar otra persona la podría copiar y la podría tomar para sí misma y no funcionarle esto porque podría ocurrir si estamos hablando del mismo activo financiero o del mismo mercado esto podría ocurrir sencillamente porque esa persona muy seguramente tiene un perfil de riesgo diferente al mío me explico desde el punto de vista de las inversiones y también del trading con frecuencia yo asumo posiciones que son de elevado riesgo porque asumo posiciones de elevado riesgo primero porque yo calculo los riesgos y yo sé yo calculo cuánto es lo máximo que estaría dispuesto a perder en una determinada operación y hago gestión monetaria es decir calculo el tamaño de mis operaciones y hago el cálculo para hago el cálculo de precios para mi stop loss y es que además tengo apetito por riesgos porque ante situaciones de presión de elevada presión ante situaciones muy adversas ante situaciones negativas ante situaciones de crisis mi personalidad tiene unas características particulares y es que yo bajo presión me crezco yo me crezco yo no sé yo soy así yo vengo así de fábrica ante mayor sea la presión yo me crezco observen que otras personas ante niveles elevados de presión y no solamente podríamos estar hablando de los mercados también podríamos estar hablando de estar en un ambiente laboral o estar cooperando en un proyecto en un negocio algunas personas ante un nivel igual de intenso depresión psicológico financiera este otras personas se derrumban o se ponen a llorar o se quejan o le echan la culpa a otras personas etcétera unas personas se crecen ante la dificultad ante la presión y otras personas se tiran al piso y se ponen a llorar yo no digo que unas sean malas y que otras sean buenas lo único que yo digo es que somos diferentes entender que todos nosotros somos diferentes es muy bueno porque si aceptamos la diferencia entenderemos que como tenemos características dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestro carácter características que son dominantes pero que son diferentes en cada ser humano si comprendemos esto también entenderemos y aplicado y aplicado al campo de las inversiones y del trading también entenderemos que es por este motivo que no todas las inversiones son para todo el mundo sencillamente porque todos no tenemos el mismo perfil psicológico de riesgo y aquí lo que yo voy a decir era lo siguiente yo asumo posiciones de elevado riesgo en algunas circunstancias no siempre pero si a mí se me presenta un cliente que tiene 80 años que ya tiene su vida resuelta que tiene ahorros que está para descansar para viajar para disfrutar la vida para disfrutar de los nietos etcétera y me dice ángeles que yo también quiero hacer trading me quiero arriesgar quiero hacer forex entonces yo como coach y como tutor yo le diría prácticamente le diría prohibido porque prohibido porque tu perfil de riesgo es diferente aquí para los que no entiendan cuáles son los componentes principales del perfil de riesgo el perfil de riesgo son una combinación de factores que cuando tú haces la lectura adecuada y te respondes a ti mismo en qué situación te encuentras empiezas a entender dónde tú encajas entonces el perfil de riesgo incluye factores como tu edad aquí uno podría decir que no es lo mismo que te arriesgues a los 20 años a que te arriesgues a los 50 o que te arriesgues a los 80 también incluye la situación económica no es lo mismo que te arriesgues cuando estás con deudas hasta el cuello a cuando te arriesgas porque tienes colchón financiero es decir tienes solvencia tienes liquidez y si eso se pierde pues esto no será un problema para ti y para tu calidad de vida las dos situaciones son muy diferentes e influyen en nuestro perfil de riesgo otra situación que influye en el perfil es por ejemplo nuestra situación familiar no es lo mismo no tener hijos y no tener pareja que tener hijos y tener pareja no es lo mismo porque en la primera situación nos arriesgamos solos y si algo ocurre pues nos volvemos para donde viven nuestros padres se le echa más agua a la sopa y todos comen es decir si tú te quiebras cuando estás joven y sin familia pues no pasa nada pero si te quiebras si asumas elevados riesgos si te quiebras pero tienes tres hijos hipoteca y tienes esposa o esposo pues la situación cambia de manera muy sensible entonces aquí la cuestión es la siguiente todos tenemos perfiles de riesgo diferentes y por lo tanto todos deberíamos invertir de manera diferente esto lo que quiere decir es que una vez entendiendo de manera profunda cuál es nuestro perfil de riesgo y aceptándolo una vez hayamos hecho esta tarea debemos identificar cuál es el tipo de inversiones que mejor encajan dentro de nuestro perfil de riesgo esta parte es importantísima por lo siguiente miren si yo tengo un perfil de riesgo conservador y dentro de este perfil de riesgo conservador llegar a la conclusión de que yo soy conservador incluso tiene mucho que ver con encontrarme o con entender que por ejemplo cuando ocurre una cuestión negativa una cuestión adversa en los mercados yo me asusto fácilmente y tengo palpitaciones y se me suben las pulsaciones y empiezo a sudar y entro en pánico si yo entiendo que esa es mi forma de ser y que lo que ocurre en los mercados en situaciones negativas es que exacerban o amplifican aquellos factores relevantes de mi personalidad pero lo amplifican de manera negativa y de una forma en la que va en mi contra entonces yo allí entendería que no me debo meter con activos que son excesivamente volátiles si mi perfil de riesgo es conservador estaría cometiendo un error si me meto a invertir o hacer trading con activos excesivamente volátiles porque porque aunque en el fondo todos estamos persiguiendo o todos tenemos la intención de ganar dinero donde el activo no encaje con nuestro perfil al momento en que los mercados se pongan en nuestra contra nosotros comenzaremos a tener dudas y no podremos mantener el pulso firme el tiempo suficiente para poder desarrollar el verdadero potencial de ese activo esto es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones una misma inversión funciona para una persona de una manera y funciona para otra persona de otra manera pero es la misma inversión la razón por la que las dos personas obtienen rendimientos diferentes es porque una persona se siente cómoda con esa inversión y en situaciones adversas no pierde la calma permanece tranquilo y permanece racional y de esta forma puede tomar mejores decisiones en cambio la otra persona como este activo no encaja dentro de su perfil fácilmente entra en pánico fácilmente se pone nervioso y fácilmente toma decisiones equivocadas en el corto plazo por lo tanto el mismo activo genera resultados diferentes en distintos inversionistas esto es importante porque primero si nosotros aceptamos que cada uno tenemos una personalidad diferente y un carácter diferente y que si le adicionamos las variables que mencioné al principio entenderemos que tenemos perfiles de riesgo diferentes será fácil llegar a la conclusión que no todas las inversiones nos convienen a nosotros y que por lo tanto lo que a una persona lo que a una persona se le da muy bien cuando la hace probablemente a nosotros no se nos dé tan bien cuando la hacemos si llegamos a este nivel de comprensión sería muy difícil que nosotros critiquemos la manera en la que invierten otras personas o los activos en los que invierten otras personas esto es a lo que yo me refiero cuando observo en redes sociales a unas personas criticando a otras por su estrategia de inversión o por los activos en los que invierten o sobre los que hacen trading porque están desconociendo precisamente eso que cada persona debería utilizar la estrategia que se le dé mejor o con la que se sienta cómoda y que cada persona debería invertir únicamente sobre aquellos activos que son coherentes y que encajen de la mejor manera posible dentro de nuestro perfil de riesgo porque cuando las cosas se pongan difíciles y muy posiblemente se pondrán difíciles si encajan con nuestro perfil seguramente podremos mantener el pulso seguramente no nos pondremos nerviosos seguramente entenderemos exactamente lo que allí está ocurriendo y cómo deberíamos proceder frente a esta situación porque estoy comentando todo esto miren en muchos vídeos que comparten invertir aprendiendo yo explico cómo invierto yo en qué invierto cuál es la estrategia que yo utilizo cuáles son los criterios principales de decisión que yo tengo en cuenta cuál es mi marco analítico y cuál es mi marco conceptual y es lo que yo explico porque es lo que a mí me ha funcionado es decir yo en este negocio desde el año 2004 y desde el año 2009 yo hago dinero con esto entonces explico lo que a mí me ha funcionado pero además de explicar lo que a mí me ha funcionado yo lo explico de una manera que sea fácil de entender y de aplicar para alguien que apenas comienza para alguien que todavía no tiene experiencia o para alguien que todavía no ha tenido la experiencia de vivir la mayor cantidad de situaciones negativas en los mercados y para las que por supuesto no están preparadas entonces cuando yo explico mi forma de invertir mi forma de interpretar los mercados cuando yo explico mi estrategia exactamente eso es lo que yo estoy explicando la manera en la que a mí me ha funcionado y en ese sentido no es poco frecuente que yo tengo un alumno de cualquiera de nuestros seminarios de inversiones o de trading o que incluso tengo un socio elite o gold y ellos quieren trading pero cuando yo hablo con ellos y hago una radiografía de su realidad interpreto cuál es su perfil de riesgo yo no es poco frecuente que yo les diga mi sugerencia es que no hagas trading mi sugerencia es que no hagas trading y entonces ellos me dicen yo pero yo quiero hacer trading y yo te digo yo te puedo explicar cómo hacer trading pero mi sugerencia es que no lo hagas porque desde mi humilde opinión tu perfil de riesgo tu personalidad tu carácter tu situación financiera tu situación familiar tu situación económica no es la adecuada para lo que tú estás buscando y tendrías una alta probabilidad de perder todo tu capital y aquí no es que yo le corte las alas a la gente sino que yo te veo y yo soy objetivo yo te tengo que decir no lo que tú quieres escuchar sino lo que yo estoy interpretando porque lo estoy intentando hacer de una manera que te convenga a ti no lo hago para que tú te sientas conforme o para que tú te sientas feliz yo no hablo para agradar yo cuando me dan la confianza las cosas que digo les digo de manera objetiva e intentando hacer las cosas de una manera que le convenga a la persona con la que yo estoy hablando de una manera que le convenga a mi interlocutor aquí ocurren varias cuestiones y es que podría ser y me ha ocurrido que algunos alumnos tienen un perfil de riesgo que es inadecuado para lo que están buscando pero entonces yo les doy el enfoque que creo que es el adecuado para ellos pero ellos quieren otra cosa o incluso no siendo mis alumnos sencillamente son seguidores del canal de youtube que ven como yo interpreto los mercados o en lo que yo invierto o cuál es la estrategia que yo utilizo y entonces critican pero entonces lo que creo que la mayoría de las personas no entienden es que cada persona debe invertir de la manera que le conviene a ella no de la manera que le conviene al honorable público o hablando de la forma en la que quiere que le hable el honorable público yo explico la manera en la que yo invierto es y lo explico así porque es lo que a mí me hace sentido y me hace sentido porque es lo que a mí me ha ofrecido los resultados pienso que cuando uno pelea con otra persona por su manera de invertir o por los activos en los que invierte o por la estrategia creo que allí tiene mucho infantilismo y en lo personal no es poco frecuente que miren yo he ganado dinero en este negocio yo he hecho creo que toda la trayectoria posible en este negocio comencé como analista senior de inversiones de dos fondos de inversión después fui gestor de esos dos fondos de inversión después fui trader de posición propia en mercados de renta variable y renta fija deuda pública deuda corporativa después fui jefe de investigaciones económicas después fui corredor de bolsa renuncié a todo eso y me convertí en inversionista particular y en esas llevo 20 años y el hecho es que yo he logrado construir un capital he logrado conformar un patrimonio y cuando yo veo mis resultados los que tengo hoy producto de mis inversiones de mis decisiones y lo comparo con los resultados que yo tenía hace 20 años pues yo lo que veo es un crecimiento muy atractivo y es algo de lo que yo me siento orgulloso y creo que ese resultado es respetable pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en algunas ocasiones me encuentro con personas que si tú les preguntas tienen mil euros o mil dólares para invertir no tienen resultados no tienen experiencia apenas están comenzando ya en tres meses en esto y te dicen ángelo es que yo creo que esto es así ángelo es que yo opino esto ángelo es que yo te sugiero esto y aquí uno no es por entrar en controversias pero cómo sería posible que alguien de un millón de dólares le siga los consejos a alguien de mil dólares no es por sonar materialista o arribista o egocentrista pero pensémoslo cómo es posible que alguien de mil le falte tanta humildad como para intentar decirle a alguien de un millón como se hace esa es una buenísima reflexión porque en ese caso los resultados no te acompañan y como no te acompañan deberías más escuchar que hablar y eso era lo que yo hacía cuando estaba bien abajo yo me dedicaba era escuchar porque yo no tenía nada que mostrar yo no tenía resultados y la segunda cuestión es la que vengo comentando desde el principio todos tenemos que encontrar nuestro propio camino todos tenemos que encontrar cuál es la estrategia que nos hace sentido cuál es la estrategia de inversión o de trading con la que nos sentimos cómodos cuáles son aquellos mercados o activos que encajan lo mejor posible con nuestro perfil de riesgo todos debemos conocer por lo tanto nuestro perfil de riesgo si entendemos esa diversidad nosotros no tendríamos que ir por allí peleándose con otra persona porque invierte diferente o porque lo hace de otra manera o porque le sale de los cojones invertir en tal o en cual cosa o en este o en aquel mercado no tendríamos con por qué pelear por porque alguien piensa diferente a nosotros porque eso es diversidad pero es que además cuando te comparas con esta persona tú sabes que no tienes los resultados o no tienes ese recorrido ese proceso tampoco deberías pelear espero que este vídeo sea valioso pero en el sentido miren tenemos que aprender a aprender una de las cuestiones que más van en nuestra contra contra es cuando nosotros no sabemos que no sabemos es muy valioso cuando uno sabe que no sabe porque cuando llegamos a ese punto es cuando decimos yo ya sé que no sé ahora estoy dispuesto a aprender estoy abierto y en ese momento empiezas a buscar personas con experiencia y con resultados que te puedan mostrar cuál es el camino el mejor camino para ti y mientras recorres ese camino tú le irás poniendo tus propios ingredientes y tu propia personalidad uno como tutor o como coach uno lo que hace es darle a la gente un startazo pero después de eso las personas le van aplicando su propio estilo su propia personalidad porque lo deben hacer de una manera que se sientan cómodos tranquilos y que los les permita dormir por las noches espero que esto se entienda y que cada uno de nosotros a través de un trabajo de introspección podamos decir hombre yo sé que no sé por lo tanto estoy dispuesto a aprender porque sería muy grave si tú crees que sabes pero no sabes porque en ese caso el conocimiento que tienes no te ayuda los resultados no te avalan pero es que además no estás abierto a aprender no tienes la humildad para intentar aprender y siempre intentas imponer tu opinión aunque los resultados la experiencia y tus conocimientos no te avalen no lo tomen a crítica no se lo tomen personal pero si yo quiero aprender y no tengo los resultados me conviene que me hagan ver las cosas vale espero que si este vídeo les ha gustado me dejen un pulgar arriba y consideren suscribirse a nuestro canal y que compartan en las redes sociales escríbeme en los comentarios cuáles son los temas de los cuales te gustaría que habláramos y pues nada me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto